Va adentro más gente hoy. ¿Cómo sabe? ¿Está diciendo? Un loki allá y la jefa regañó a la gente. No bajan ese loki, te viene algo. El día de hoy en la casa de los famosos, Melaza dice que el día de hoy entrará la nueva participante a la casa, por lo cual mencionan que él como sabe. Y Melaza dice que la prueba del líder siempre hace en la primera fase por la mañana y hoy no han hecho nada, por lo cual están esperando hasta que llegue la gala. Y que la jefa le dijo que no tomaran ese loki que estaba ahí desocupado, dándoles un aviso de que iba a llegar alguien para ocupar el loki. Donde ahora quedan impactados y Arezca menciona, yo soñé eso, soñé que llegaba alguien el día de hoy. Como puedes ver quedaron impactados al escuchar esto, de que la jefa le dijera que no, que no tomaran ese loki. Es por algo, porque alguien viene, con lo cual la Melaza ya presencia en la llegada de un nuevo participante y evidentemente se irá a tierra. Ahora como que no sabe nada del exterior, pero nosotros sabemos que perfectamente lo hacen para disimular, pues, saber las cosas de afuera. Pero utilizarán eso a su ventaja para ir con el equipo que está más fuerte o jugar con él. Ya que cuando esa persona se meta a un cuarto, sabrán todos realmente quién es lo fuerte. A pesar de esto, pues, ya todos sabemos que tierra es el cuarto más apoyado. Bueno, ¿quién crees que será el participante nuevo en la casa? Veremos si realmente es hoy o en estos días y recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.